... firma de la declaración conjunta que por primera vez hemos podido unificar posiciones en los países productores de banano latinoamericano que ha sido a tal nivel de éxito a juicio nuestro que pudimos compartir nuestras posiciones y defensas en el arbitraje de manera conjunta y muy bien organizada lo cual nos hace sentir optimistas no solo porque reclamamos con justicia sino que estamos reclamando dentro del marco del libre comercio los derechos que tienen los países latinoamericanos creemos que tenemos razones poderosísimas para que los europeos nos escuchen y nos entiendan sabemos que hay países europeos que perfectamente nos comprenden y que están ayudándonos algunos quizás no hemos sabido comunicarles la realidad pero creemos que podemos lograrlo sobre todo si mantenemos nuestra unión ciertamente si las cosas no son favorables para la región iremos a un segundo arbitraje y hemos considerado que el camino a Hong Kong es indetenible le ruego ponerse de pie señoras y señores para despedir a los señores presidentes de la república y ¡Gracias!